¡Preparemos un sándwich rico y original! ¡Miles de posibilidades hay para armar! ¡Redondos o cuadrados o de forma triangular! ¡Aquí está el varón del sándwich! ¡Y uno nuevo vamos a probar! ¡Aquí está el varón del sándwich! ¡Gigante! ¿Qué? ¿Ustedes también tienen hambre de elefante gigante? Pero antes, sí, nos tenemos que lavar las manos. Mis manos se juntan, las voy a lavar, con agua y jabón muy limpias quedarán, y ahora están listas para cocinar. ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¿Escucharon, amigos? Nosotros tenemos hambre de elefante gigante y el varón tiene hambre de lobo. ¡Teléfono! ¡Les contesta el teléfono! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Juanchi! ¿Cómo estás? ¿Te vas de viaje y no tenés nada de lugar en el equipaje porque llevás muchos regalos? Bueno, bueno, mirá, pará. Yo tengo la solución. Sí, te voy a hacer un sándwich exquisito y muy chiquitito. Sí, va entrando en el equipaje, claro. Sí. Bueno, dale, listo. Dale, un besito. Bueno, va. Dale, Juanchi. Bueno, besito. Chau. Cambio de planes. Hay que hacerle a Juanchi un sándwich chiquito que le entre en su equipaje. Así que yo tengo una súper idea. Le vamos a hacer el mini sándwich. ¿No te falta algo? Sí, perdón. Amigos, con usted es el varón del sándwich. El mismísimo inventor del sándwich. Gracias. Gracias, mis amigos. Gracias. Bueno, como les decía, un mini pancito negro. Mmm, mini pancito rico. Lovely. Lo vamos a untar con algo que al varón le gusta mucho. Ketchup. Ketchup. Delicious. Perfecto. Ahora le vamos a poner, amigos, ¿ustedes saben qué es esto? Champiñón. Es riquísimo. Yo voy a usar el que ya está cocinado y cortado. Champiñón. Muy nutritivo. Perfecto. Ahora, ¿qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? A ver. ¿Puedo? Ah, sí, sí, puede, puede, puede. Día, día, día. No, blanco, redondo. Ay, ¿a qué está jugando? Bueno, mi tía. Me sale. ¡Ah! Gallina, claro. Huevo. Eso, huevo. ¡Ay! Pero tiene que ser un huevito de codorniz. Un mini huevito duro. Miren. Genial. Una muy buena idea. Thank you. You're welcome. Igual le falta algo de color, un toque de sabor que... ¡Ah! Miren. Una mini hojita de albahaca. Perfecto. Mmm, albahquita. Bárbaro. Y ahora sí, el gran ingrediente misterioso. Ay, ¿ya saben qué es? Bueno, les voy a dar una pista. Mmm, es muy rica y se lleva muy bien con la mostaza. Oh, ingrediente misterioso. Muy rica y se lleva muy bien con la mostaza. Una pista más, por favor. Bueno, tiene forma alargada. Mmm, forma alargada. ¿Será una mini salchicha? ¡Ah! ¡Qué tal! Una mini rodajita de salchichas. Yes. The best. Ahí está. Ahora sí, le falta mi toque personal. Dos zanahoritas mini. Son como zanahoritas bebé. Las ponemos aquí así como de guarnición. ¡Maravilloso! Ay, ¿les gusta? Hay que ver cuántos puntos le da el balón, ¿eh? Ah, aquí está. Puntos todavía no le doy. Primero le doy un more disco. Sí, un more disco. Thank you. Ay, ya. Mmm. Mmm. Le doy five points. Ay, cinco nada más. Bueno, parece que no le gustó tanto. No, me encantó. Le doy five points porque es un mini sándwich. Si me haces otro, le doy ten points. Si le hago otro sándwich, me da diez puntos. Así que le voy a hacer, ¡epa! Parece que le gustó, estaba bueno, ¿eh? Le voy a hacer otro para usted, otro para Juanchi, porque el que se acaba de comer era de él. Y yo me voy a hacer nueve o diez más, porque todavía tengo hambre de elefante. Comenzamos con el pan negro. Chau, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!